Será implementado un día de visita de manera extraoficial en el Cerezo del municipio por motivo de las fechas navideñas. Sobre este tema abundó el director del penal en Cozumel, Higinio Sánchez Baltazar. Bueno, como cada año, el 24 y el 31 de diciembre se hace un día de visita extraordinario, como será el caso de este año que cae en día sábado y que cae fuera de horario de visita, fuera de días de visita, que normalmente es martes, jueves y domingo, pues se hará una visita extraordinaria. Además señaló cuáles serán los horarios que se manejan en este día de visita y si será implementado el mismo protocolo de revisión habitual. Así es, sí se manejan los mismos protocolos de seguridad, de revisión. Esperamos que normalmente la gente que no viene tan seguido, esperemos que esos días sí venga, entonces lo que hará que haya un poco más de concentración de gente que un día de visita normal. Así es, ha estado en calma el penal, con los internos hemos estado, pues se ha estado trabajando, capacitaciones, cursos y pues bueno, ellos están todavía incluso pues también haciendo sus actividades laborales y pues sacando sus trabajos y todo ha transcurrido de manera normal. Con respecto al mismo tema, se le fue cohesionado si han surgido más quejas por el modo en el que realizan las revisiones a los visitantes por la policía estatal. Así es, así es, las revisiones continúan, de hecho pues ya vienen, ya es por norma que se hagan revisiones, pero sí las quejas por ese tipo de revisiones pues sí ya, ya bajaron, o sea ya no hemos tenido ese tipo de quejas, que en un principio fue cuando se, que se hacían por parte de la policía estatal y de custodios. Información Iván Maldonado, reporteros sin fronteras.